¿Cómo les va futboleros? Bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy nos volvemos a encontrar porque tenemos que hablar de uno de los robos más grandes en la historia del fútbol argentino. Una cosa nunca antes vista, lo que se acaba de ver hace instantes en la bombonera, porque jugaba Boca y Atlético Tucumán. Ganaba Atlético Tucumán, prácticamente estaba cerrando el campeonato, porque había tenido toda la fecha a favor, absolutamente, no había ganado San Lorenzo, no había ganado Racing, no había ganado River, no había ganado Huracán, había perdido Argentino Junior más temprano, no había podido ganar Gimnasia de la Plata. Atlético Tucumán, ganando, sacaba a Boca de la pelea por el campeonato y prácticamente desfilaba hasta el final del campeonato con todos los grandes afuera. Bueno, Atlético Tucumán principalmente es lo que tengo que decir, porque a mí mucho no me gusta hablar de los árbitros, no está más a hablar de fútbol. El primero Atlético Tucumán se pone en ventaja porque Boca es un equipo de B nacional, con Villa y con Rossi. Primero en principal, lo lleva muy bien el primer tiempo y después de ahí, insólitamente, esto le pasa por cobarde a Pucineri. Hoy el partido lo termina perdiendo el técnico Atlético Tucumán porque saca a Lotti, pone a Thaler supuestamente para cerrar el partido, esto de que si pones más defensores, bueno, cerrás el partido y le devuelve 15 minutos después del partido con Thaler habilitando a Villa, mete en el centro y Langoni de 1,70m, el pibito de Boca, le salva las papas a este desastroso consejo de fútbol que tiene Boca, esta vergüenza que tiene Boca, que en tres años chocaron un club que llegaba a instancia decisiva de Copa Libertadores, jugaba bien, se llevaba a todos puestos, peleaba títulos. Bueno, hoy Boca tiene que festejar que uno de los peores árbitros en la historia de la primera división del fútbol argentino, como es Jorge Baliño, un tipo que no tendría que haber vuelto a dirigir nada, ni siquiera un partido de intercante y después del robo de Barraca Central Patronato, lo premian porque sigue dirigiendo la primera división, esta vez a alguien le tenía que chorear, primero porque es un mal árbitro, porque era malo ya viéndolo en vivo, imaginate, bueno, con las cámaras tampoco lo soluciona, un tipo que se come un codazo tremendo de Zambrano contra el jugador de Atlético Tucumán, para mí, esto lo tengo que decir, Villa está habilitado, porque hay algunos que están diciendo que no, que también el gol estaba en upside, para mí no, para mí Villa está claramente en la misma línea de Thaler, con el primer gol que hace Boca, y esto hay que ir de a poco porque hay muchísimo para hablar, el primer gol que hace Boca es un gol de un equipo que tiene miedo, Atlético Tucumán, porque si vos tiras el centro, ¿por qué Thaler está tan adentro del área? Habilita a todo el mundo, centro y Langoni por atrás de todo, le gana Orihuela, que no había tenido un mal partido, y pone el empate, después Boca lo da vuelta con el otro gol de Langoni, y los jugadores Atlético Tucumán reclamaban una falta sobre el jugador de ellos en la jugada, ahí en el área, no se repetió nada, sinceramente no sé si tenía razón el bebé Acosta o no, y después el robo histórico de Spinoza, no espero nada porque es un tipo que es malo, es malo, es agrandado, las tiene todas, Spinoza es prepotente, soberbio para dirigir, una cosa que otros no tendrían que estar dirigiendo en la primera división, después bueno, si tenés que hacer un filtro no dirige nadie, bueno, entonces Spinoza ya es malo y nos lo ayuda el desastre, desastre absoluto de Jorge Baliño, que le termina robando quizá el campeonato Atlético Tucumán, porque hoy Boca saca dos puntos más y en un campeonato puntito por puntito son todos importantes, y hoy quizá si era penal podía ser dos a dos y Atlético Tucumán se llevaba un punto de la bombonera, que igual yo creo que Boca termina llevándose muchísimos premios, como te estoy diciendo un equipo que pasó de ser Boca, un equipo que peleaba Copa Libertadores, que ganaba títulos, que prácticamente si Boca no salía campeón era un desastre y ahora la verdad este Boca tiene que festejar como loco, estar a seis puntos de Atlético Tucumán descontando y siendo también el gran ganador de la fecha, por esto que te decía al principio de que Argentino Junior no pudo ganar, no pudo ganar nadie, nadie, la fecha estaba dada para que Atlético Tucumán prácticamente empiece a cerrar el campeonato, y esto no se daba porque, bueno, primero por el muy mal segundo tiempo, desastroso segundo tiempo de Atlético Tucumán, respetando demasiado a un Boca que de Boca lo único que dio fue la camiseta, la camiseta, la historia, los colores azul y oro, después nada más, Boca es, no sé si es mucho más que otro equipo, pero tiene Boca, es la camiseta de Boca, juega en la bombonera, da otro miedo, da otro respeto, hoy Atlético Tucumán lo respetó demasiado, yo creo que si Atlético era un poquito más audaz, el primer tiempo era parirse dos o tres goles arriba, porque hubo dos o tres contras lindas que no pudieron cerrar, muchos por nervios, otra por, como te digo, este respeto que le tenía desde el planteo Atlético Tucumán a Boca, así que desastre, desastre, lo de Boca en el primer tiempo, lo de Atlético en el segundo y lo del árbitro termina de considerar todo, como te estoy diciendo, uno de los robos más grandes en la historia moderna del fútbol argentino lejos, porque cualquier robo, como me puede decir, no había barra, entonces el árbitro te puede decir, no lo vi, me lo comí, me taparon, puede pasar cualquier cosa, ahora, viéndolo por la tele, es algo que, a ver, también hay que decir que a la AFA no le conviene que Atlético Tucumán sea campeón, que se cierre el campeonato prácticamente diez fechas antes, porque esto habla de que, bueno, no hay competitividad, nadie le da pelota, entonces, bueno, si ganaba Boca, se ve todo hasta el final, todos siguen en carrera, porque pasaron de estar todos afuera a todos descontarle un punto, San Lorenzo, porque en un momento estaban River a nueve, Racing a diez, San Lorenzo a once, y Boca a doce de Atlético Tucumán, ahora con el triunfo de Boca están Boca y River a seis, si no me equivoco está Racing a siete puntos, y San Lorenzo a ocho, están todos, todos están un punto mejor que ayer de Atlético Tucumán, entonces, bueno, un desastre, desastre, desastre todo, todo lo que se vio, porque para el fútbol argentino es muy mala la imagen que terminan dando, no sé si para favorecer a Boca, para perjudicar a Atlético Tucumán, porque son horribles, pero esta teoría de que a nadie le sirve que a Atlético Tucumán desfile, no la podemos dejar afuera, después, de Boca y de Atlético, mucho no se puede decir, Rossi termina salvando a Boca en la última, después tampoco fue que Rossi tuvo mucho para hacer, con Atlético Tucumán que hizo el gol y se limitó a que Boca no juegue, después la defensa, Advíncula, bueno, es verdad que Boca de mitad de cancha, hasta Paul Fernández en un momento como que mucho no tuvo, mucha tarea no tuvo, más que los Advíncula y Fabra en ataque, Fabra atacando es una cosa, defendiendo es otra, Zambrano para mí no puede jugar más en la primera de Boca, después Figal, pibe que rinde y no mucho más, Advíncula ya saben lo que pienso, no es un cuatro para Boca, pero bueno, no hay otra cosa, ahora se hace amonestar para no jugar contra Colón y llegar bien al Clásico con River, Paul Fernández siempre ni fu ni fa, Varela es un muy buen jugador, pero en este Boca se tiran todos para atrás, Oscar Romero es otro que, mucha prensa, mucho humo, lo terminan sacando y el pibe que entra por Oscar Romero te termina salvando el partido, entonces, hasta en eso, hasta en eso es flojito lo de Oscar Romero, que entra justo el que entra por vos y te salve el partido, después Villa es el único jugador que tiene Boca, Villa y Rossi son los únicos dos jugadores de primera división que tiene Boca y a veces Varela, después Vázquez, otro pibe que ni fu ni fa, tiene una a lo último para terminar de poner todo 3 a 1 con el pase de Benedetto y nada más, y Atlético Tucumán, el Ampe las dos veces que le llegaron, porque Boca tampoco, hasta el empate de Langoni Boca no había pateado el arco, no, había tenido así llegadas, aproximaciones, centro de todo tipo, pero no había tenido remates al arco, entonces el Ampe las dos que van al arco no puede sacar ninguna, Atlético Tucumán que es el equipo que menos goles le habían hecho en el fútbol argentino, el equipo con menos derrota del campeonato, no por nada está puntero, la defensa venía bien, Orihuela, bueno, tiene esa de que se le escapa a Langoni en el gol, encima de Langoni me un metro setenta, un metro setenta y dos, creo que decían recién en la tele, entonces no es un tipo alto, bueno, te puede ganar de cabeza y hacer un gol, después bien chica paso, venían bien, marcando a Vázquez y a Benedetto también, igual Benedetto hace como un gol insólito, insólito abajo del arco, cuando el partido todavía estaba en acero, que la baja Vázquez, y uno pensaba que ahí, bueno, era el culo del campeón Atlético Tucumán, y que no había forma de que Boca lo puedan dar vuelta, y después, la meta de la cancha, el nuevo Acosta y Carrera anduvieron bastante bien, manejando bien los tiempos, el tema es que, bueno, Atlético Tucumán demasiado, demasiado atrás no se puede jugar al fútbol así, porque en algún momento te van a invocar, tanto centro, 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 Tesuri lo marcó muy bien a Fabra, por el otro lado, Pereira también anduvo bien por izquierda, ahí la tenía más jodida contra la víncula, porque Pereira siempre fue un jugador, un volante de juego, Tesuri sí, siempre fue un jugador para afuera, entonces, quizá le tiene mejor, sus características para marcar, y los dos de arriba, Ramiro, Ruedes, Rodríguez, muy buen primer tiempo, pero, anduvo muy nervioso para la definición, creo que hubo dos o tres jugadas, que se tiró la pelota al medio, lleva uno de frente, para romperle el arco a Rossi, y Lotti convierte el gol, que, bueno, a lo último no termina, no termina sirviendo para nada, pero bueno, nada más por el día de hoy, este fue el análisis de, el escandaloso robo, de Boca, Atlético Tucumán, porque así como te dije, el Atlético Tucumán, el segundo tiempo, fue un desastre, que el partido lo pierde Puccineri, sacando a Lotti, poniendo a Taller, que no solamente que no ayudó en nada, sino que encima habilita, a Villa en el primer gol, le tengo que decir que, el desastre que fue, que fueron los árbitros hoy, una cosa impresionante, que dejan vivo el campeonato, es una nada más por el día de hoy, nos vamos a ver mañana, chau.